Bienvenidos a una novela más con Paris y más. En esta ocasión leeremos la novela Atrapado por el amor de Bárbara Cartland. Espero que la disfruten. Capítulo 1, 1876. Orlina cabalgó por el sendero hacia el patio de las caballerizas mientras el mozo de cuadra salía para encontrarla, dijo. Hoy disfruté de un paseo maravilloso en Sunshine. Cada día mejora más. Es porque usted lo monta, señorita Orlina, pero no hay duda de que es un excelente caballo. Eso pensé cuando lo vi por primera vez, afirmó Orlina, y pocas veces me equivoco. Es cierto, reconoció el mozo. Orlina desmontó a Sunshine que era su caballo favorito. Le dio unas palmadas y caminó hacia la casa. Era muy antigua y atractiva, pero como decía su madre con frecuencia, en un rincón muy aislado. Tenían muy pocos vecinos y desde que Orlina se convirtiera en una jovencita, prácticamente no había acudido a ningún baile o fiesta con gente de su edad. Durante el otoño, todo el condado organizaba un baile de cacería. Por lo demás, tenía que conformarse con cabalgar en los caballos de su padre y disfrutar de la campiña. Por fortuna, era algo que siempre le había encantado. No lamentó no pasar la temporada social en Londres cuando fue debutante. Eso fue imposible porque su madre murió justamente dos meses antes que cumpliera 18 años. Orlina cumplió el tradicional año de luto. Después de eso, se sintió muy grande para ir a Londres como debutante. Prefirió permanecer en el campo con su padre. Sir Nicholas Runford era un historiador. Pasaba su tiempo escribiendo libros de historia antigua que encantaban a los eruditos, pero no interesaban a nadie más. Publicó su primer libro poco después de salir de Oxford. Todos los periódicos lo aclamaron como el libro del año. Por lo tanto, se dedicó a estudiar la historia del mundo y a escribir lo que le interesaba. Mucha gente hablaba de él con reverencia y admiración. Por desgracia, el público en general no comprendía lo que escribía ni adquiría sus libros. Por fortuna, tenía suficiente dinero para sostener su hermosa casa Isabelina y la pequeña propiedad que heredara de su padre. No obstante, eso no proporcionaba lo que Orlina debía tener, que era la compañía de sus contemporáneos y la oportunidad de mostrar que era tan hermosa como muchas otras jóvenes de su edad. La belleza se había vuelto popular desde que el príncipe de Gales se sintiera atraído por Lily Langtry. La trataba como si fuera una valiosa posesión que deseara mostrar al mundo. Era algo que nunca antes había sucedido. Se esperaba que un romance tuviera lugar detrás de puertas cerradas y nadie lo mencionaba más que en susurros. Ahora todos hablaban de las grandes bellezas que era posible ver en Londres. Orlina se había preguntado un poco triste si debía haber seguido, por supuesto humildemente, los pasos de ellas. Su madre había sido aclamada como una belleza antes de casarse con su padre. Orlina se parecía mucho a su madre. Sin embargo, no había nadie que le hiciera cumplidos, ni le rindiera el homenaje que recibían otras bellezas. Por lo tanto, no era vanidosa y ni tenía idea de lo hermosa que era realmente. Ahora, mientras entraba a la casa, los cuadros de sus antepasados la observaron con lo que ella esperaba que fuera una aprobación. Todos los Rumford habían sido muy apuestos y las mujeres muy bellas, incluso permitiéndole ciertas libertades artísticas a quienes los pintaron. Eran casi de quitar el aliento. Orlina pensó que debía subir y cambiarse el traje de montar por un vestido, pero como el sol brillaba sintió que sería en cierto modo un desperdicio de tiempo, ya que prefería salir al jardín y ya el té estaba esperándola en el salón. Sabía que el viejo mayordomo que estaba con ellos desde que ella era una niña avisaría a su padre que estaba en su estudio en cuanto el té estuviera listo. Sir Nicola, sin duda, resentiría la interrupción. A la vez sentía que era su deber hacer las comidas con su hija, aun cuando por lo demás la veía muy poco. ¿Disfrutó su paseo, señorita Orlina? Preguntó el mayordomo. Sí, por supuesto, Newman, respondió Orlina. Solo desearía algunas veces tener alguien con quien cabalgar. El mayordomo suspiró antes de decir. Las piernas de Sir Nicolás no le permiten cabalgar, como usted lo sabe, señorita Orlina. Pero aunque pudiera hacerlo de nuevo, creo que es más feliz con sus libros. Yo también lo creo, respondió Orlina. Así que no debo quejarme. Se dirigió a la mesa del té mientras Newman iba a avisarle a su padre. Sir Nicolás tardó cinco minutos en llegar. Orlina comprendió que debió quedarse hasta terminar el párrafo que escribía cuando lo interrumpieron. Pero cuando se presentó se le veía muy apuesto. Su cabello encanecía en las sienes, pero eso lo hacía todavía más atractivo. ¿Tuviste un buen paseo, queridita? Preguntó mientras se sentaba. El sol estaba hermoso, papá, respondió ella. Me habría gustado que estuvieras conmigo. Desearía poder montar de nuevo, observó Sir Nicolás. Pero mientras tanto, descubrí algo muy interesante que deseo mostrarte después de cenar. ¿Qué es? Preguntó Orlina. Es una parte del folclore danés que no conocía. Estoy seguro de que te sorprenderá. Por supuesto que sí, papá, asintió Orlina. Será muy emocionante pensar que descubriste algo nuevo. Pensó en la frecuencia con la que le había dicho eso. Como estaba tan inmerso en todo lo que sucedía cien años antes, era para él tan emocionante como si hubiera sucedido el día anterior. Deseó que, algunas veces, ella misma pudiera sentir igual emoción. Sabía que su padre se extasiaba cuando descubría algo que los daneses hicieron cuando invadieron el norte de Escocia. O se enteraba de alguna estatua que los romanos erigieran cuando llegaron por primera vez a Inglaterra. Ella y su padre charlaron un poco mientras tomaban el té. Sin embargo, como la casa estaba lejos de la aldea, había muy poco de lo cual hablar. Ahora debo regresar a trabajar, anunció Sir Nicolás. Espero que tengas suficiente en que ocuparte hasta la hora de la cena. Sí, papá, por supuesto. Salió de la habitación y ella lo oyó avanzar por el pasillo con el mismo entusiasmo de un joven que fuera a patinar en hielo por primera vez o a remar en el lago. Lanzó un pequeño suspiro. Se preguntó en qué podría ocuparse hasta la hora de la cena. Entonces, sorprendida, escuchó el ruido de ruedas afuera. Se preguntó quién podría ser a esas horas. Escuchó a Newman cruzar el vestíbulo y que alguien hablaba con él. Se preguntaba quién podría ser cuando se abrió la puerta. Lady Sarah Lonslow, señorita, anunció Newman. Orlina lanzó una exclamación de asombro. Una figura elegante y bella cruzó por la puerta. Su sombrero estaba adornado con plumas de avestruz y aún cuando estaba de viaje, lucía un vestido elegantísimo. Orlina se dio cuenta de que era la última moda. ¡Sara, qué sorpresa! exclamó y corrió hacia ella. Lady Sarah la besó y dijo, pensé que te asombraría verme, pero hice el largo viaje hasta aquí porque deseo tu ayuda. ¿Mi ayuda? Repitió sorprendida Orlina. Entonces, mientras Lady Sarah avanzaba al interior de la habitación, Orlina ofreció, ¿deseas algo de té? Debes estar sedienta después de tan largo viaje. Me encantaría, respondió Lady Sarah. Como si lo adivinara, Newman se presentó con una taza y un plato limpios. Los puso sobre la mesa y Lady Sarah se sentó en el sofá. Siempre sirven tan buen té, comentó. Recuerdo cómo lo disfrutaba cuando era niña y solo resistí comer esos engordantes pastelillos cuando empecé a preocuparme por mi silueta. Orlina se rió. Ya no tienes que preocuparte por eso ahora. Te veo preciosa, Sarah, como siempre. Eso espero, respondió Lady Sarah, porque me cuesta mucho trabajo. Orlina sirvió el té y Lady Sarah tomó un merengue. Pensé que los reservaban para los días importantes y festivos, observó. Tu cocinera siempre los hizo mejor que nadie en todo el condado. Debes decírselo a la señora Newman antes de irte, indicó Orlina. Siempre se queja de que no hay gente suficiente aquí para apreciar su cocina. Lady Sarah miró a su alrededor. No puedo entender, Orlina querida, dijo. Que no hayas insistido en ir a Londres. Es ridículo que te entierres aquí en el campo, donde estoy segura de que nadie te ve, excepto los guardabosques, que sin duda ya son tan viejos, y los niños que ni siquiera han salido de la escuela. Orlina se rió. Es una descripción perfecta y no se me ocurre mejor alternativa. Te he dicho que deberías ir a Londres, insistió Lady Sarah. Eres muy bonita, Orlina, y tendrías un enorme éxito. Orlina suspiró. ¿Sabes que papá es feliz aquí escribiendo? Y cuando mamá comentó antes de morir que pasaría yo una temporada en Londres, ahora siento que soy yo demasiado vieja para presentarme como debutante. Y no creo que haya nadie que pueda presentarme en la corte. No seas ridícula, contestó Lady Sarah. Hay montones de personas que admiran a tu padre, querían a tu madre y estarían más que complacidas de hacer lo que tú desearas. Es algo que arreglaré cuando regresemos. Orlina la miró. ¿Cuando regresemos? Repitió. ¿A qué te refieres? Lady Sarah terminó su merengue y limpió sus largos y blancos dedos con delicadeza en una servilleta. Ahora, escúchame, Orlina, dijo. Estoy desesperada y deseo que me ayudes, como nadie más podría hacerlo. Por supuesto que lo haré, pero ¿por qué estás tan desesperada? Es lo que voy a contarte. Lady Sarah se levantó del sofá y caminó a la chimenea, encima de la cual había un espejo estilo reina Anna con marco de oro. Empezó a quitarse los largos alfileres de su sombrero. Orlina la observaba con curiosidad. Se preguntaba cómo podría ser posible que ayudara a Sarah, que vivía en un mundo tan diferente al suyo. Sarah era la hija del marqués de Abingford, quien poseyera una enorme mansión cerca de donde Orlina vivía. Jugaban juntas de niñas. Aún cuando Lady Sarah era dos años mayor que Orlina, habían sido muy buenas amigas. Eso continuó hasta que Sarah cumplió 18 años y se fue a Londres para su primera temporada social como debutante. Orlina contaba los días para su regreso. Entonces ocurrió el desastre. Justo cuando se murmuraba que Sarah se había comprometido en matrimonio. La enorme mansión donde pasara su niñez se incendió una noche de invierno. Nadie notó que las chispas de una de las chimeneas encendidas en una habitación de la planta baja habían saltado sobre la costosa alfombra. Todos estaban dormidos. Solo hasta que el fuego se extendió de modo que la servidumbre no podía controlarla. Se dieron cuenta de lo que sucedía. Tomó demasiado tiempo el carro de bomberos tirado por caballos llegar hasta el lugar del incendio. Cuando llegaron era demasiado tarde para salvar la casa y los tesoros que contenía. Fue una tragedia que no solo el marqués y su familia sufrieron sino también Sarah. Se mudaron a una de sus otras casas que no era tan grande ni tan importante. Pero al parecer era cómoda y Sarah se casó. El marqués estaba abatido por la pérdida de la casa que perteneciera a su familia durante varios siglos. De lo contrario habría impedido que Sarah se casara con uno de sus primeros pretendientes. Realmente no tenía la importancia suficiente para ser yerno del marqués de Avingford. El marqués protestó al igual que varios de sus familiares. Pero como Sarah siempre había sido muy voluntariosa se casó con Henry Lonslow. Demasiado tarde se percató de que había cometido un error. No obstante poco más de un año después quedó viuda. Henry Lonslow presumía de ser mejor jinete de lo que era en verdad. Deslumbrado por su matrimonio y la considerable fortuna de su esposa insistió en construir una caballeriza como nunca había podido tener antes. Compró caballos cuando realmente no sabía lo suficiente para elegir a los mejores. Pero cuando intentaba domar un joven semental él cayó al saltar una alta barda. En la caída no solo se rompió la espina dorsal sino que el caballo lo pisoteó. Orlina se horrorizó al enterarse de lo sucedido. Sarah sin embargo no deseaba la compasión de Orlina ni de nadie. Había descubierto que su marido era tosco, nada inteligente y carecía del encanto y los finos modales que eran característicos de su padre. Pasó el tiempo de un luto respetable. Entonces se convirtió en una de las bellezas de Londres. Atendía a la élite con la mayor habilidad que una mujer mayor podría tener. Había acudido a pasar una corta temporada con Orlina mientras estaba de luto. Le contó cómo lamentaba amargamente haber cometido el error de su primer matrimonio. Fui una tonta al hacerle caso, afirmó. Pensé que estaba enamorada en una forma que ahora comprendo que fue muy absurda. No permaneció mucho tiempo con Orlina. El campo le resultó terriblemente aburrido después de la emocionante vida que conociera en Londres. Solo esperaba, como dijo a Orlina, el momento de poder quitarse el velo negro. Entonces, dijo, bailaría de alegría de poder estar de nuevo en circulación. Eres tan linda, le dijo Orlina, pero ten cuidado de no volver a casarte antes que estés segura de que es alguien a quien podrás amar para siempre. Dudo que eso sea posible, reconoció Sara, pero a la vez no soy tan tonta como para cometer el mismo error dos veces. La próxima vez deseo una posición, fortuna y alguien de quien pueda sentirme orgullosa. Siempre me estaba preguntando qué tontería sería la siguiente que Henry cometería. Ten mucho cuidado, le aconsejó Orlina. Rezaré para que encuentres al hombre adecuado. En lugar de rezar por mí, deberías pensar en ti. En cuanto pueda arreglarlo, irás a Londres a hospedarte conmigo. Te encontraré el marido perfecto, como lo mereces, respondió Sara y regresó a Londres. Como no solía escribirle, Orlina solo pudo enterarse de lo que hacía por los periódicos y las revistas femeninas. No había duda de su éxito social, ya que todos lo mencionaban. Las columnas de sociales pocas veces omitían su nombre. Espero que sea realmente feliz, pensó Orlina. Rezó, como dijo a Sara, que haría, para que su amiga no cometiera otro error. Pero se daba cuenta de que Sara estaba muy sola. Su madre había muerto poco antes del incendio. Su padre se retiró a la casa que poseía en Oxfordshire. Como su nombre, a diferencia del de su hija, casi no se mencionaba en las columnas de sociales, Orlina supuso que debía preferir la vida en el campo a la de Londres. Después de quitarse el sombrero, lo arrojó sobre una silla. Orlina se preguntó si su amiga habría acudido a verla para contarle que había encontrado al hombre con quien deseaba casarse. Lady Sara se quitó también la chaqueta y Orlina pudo ver que lucía joyas muy bellas. Perlas alrededor del cuello, un broche de diamantes en el talle que hacía juego con los que lucían las orejas y las muñecas. Te veo preciosa, comentó Impulsiva. Es lo que quería que dijeras, respondió Sara. Deseo que seas sincera conmigo como siempre lo ha sido y que me digas la verdad. Por supuesto que lo haré, aseguró Orlina. ¿De qué se trata? Mírame, ¿crees que algún hombre desearía casarse conmigo por mi belleza? Era una pregunta curiosa y Orlina sonrió antes de responder. Creo que sería ciego si no lo hiciera. Eres muy hermosa, Sara, como lo ha sido siempre, y me encanta cuando los periódicos te describen como una de las grandes bellezas de Londres. Sé que lo soy, afirmó Sara, pero por desgracia la única persona a quien deseo escuchárselo decir nunca lo ha hecho. ¿Quién es? Preguntó Orlina. Vio que su amiga aspiraba hondo antes de decir. El conde de Kentalen. El conde de Kentalen. Repitió Orlina. Sara hizo un gesto muy expresivo con las manos. Supuse que habrías oído hablar de él, señaló. Es sin excepción el más atractivo, divertido e importante personaje de toda la alta sociedad. Orlina pensó que si tal era el caso, debió haber leído el nombre en las columnas de sociales. A la vez, como solo buscaba lo que se decía de Sara, no se interesaba en los demás. ¿Vas a casarte con él? Preguntó. Se hizo una breve pausa antes que Sara contestara, con lo que Orlina le pareció dureza en la voz. Sí, voy a casarme con él, pero no será fácil. ¿Por qué? Preguntó Orlina. Porque, querida, el conde está decidido a permanecer soltero y, aun cuando lo divierto, se rehúsa a reconocer que me ama. Orlina miró a Sara con sorpresa. Si es así como siente, ¿por qué deseas casarte con él? Porque es todo lo que deseo, respondió Sara. Y el marido que siempre he soñado tener. Hizo una pausa y continuó. Sus caballos son magníficos, tanto los que tiene en Londres como en el campo. Es amigo íntimo del príncipe de Gales, quien disfruta de su compañía. No hay anfitriona que no intente tenerlo en todas sus fiestas, recepciones o bailes. Contuvo el aliento antes de proseguir. Es el mejor partido matrimonial de todo Londres y, como lo encuentro irresistible, deseo ser su esposa. ¿Y no crees que él te lo pedirá? Preguntó Orlina. Tengo que obligarlo a hacerlo, contestó Sara con voz firme. ¿Qué puedes hacer? Imposible que te le declares. Ya lo hice, pero me respondió que desea permanecer soltero hasta que sea viejo. Entonces, tal vez condecienda a tener un hijo solo por su título, que, por cierto, es el más antiguo. Que existe. Entiendo cómo te sientes, repuso Orlina. Pero hay tantos hombres que desearían casarse contigo por tu belleza que, ¿por qué tienes que elegir al único difícil? Porque es el mejor. Y después de tener lo peor en mi primer matrimonio, no voy a cometer un error por segunda vez. Deseo lo mejor y es lo que voy a conseguir. Miró a Orlina. Orlina la miró preocupada. Pero supón, dijo titubeante, que nunca te lo propone. Tengo que obligarlo de una u otra manera, insistió Sara. Lo que deseo, y le he querido siempre, es ser la condesa de Kent Allen. Pero te aseguro que hay cientos de otras mujeres que también lo desean. ¿Qué puedes hacer? Es lo que voy a contarte. Sara se inclinó hacia Orlina y dijo en tono de voz muy diferente. Escúchame bien, aquí es donde tienes que ayudarme. Orlina abrió muy grandes los ojos, pero no habló. El conde hará un crucero en su yate por el Mediterráneo. ¿Por qué? Preguntó Orlina. Dice, respondió Sara, que desea unas vacaciones porque está fastidiado de las interminables diversiones de Londres. Pero creo que hay otra razón. ¿Cuál puede ser? Sara bajó la voz. Creo, aun cuando el conde jamás lo admitiría, que el primer ministro o la reina desean que averigüe lo que sucede en los Balcanes. Orlina lo miró. En los Balcanes, repitió. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Muchísimo, como tu padre debe saber. La reina está decidida a mantener bajo control cuánto sucede en Europa. Orlina se sentía un poco confundida. Siempre le habían interesado las cosas que sucedían en otros países y las discutía con su padre. A la vez, ni por un momento supuso que importarían a alguien como Sara. Es solo una idea mía, continuó Sara con tono ligero. Solo porque Rolo se muestra tan misterioso en ese asunto. Por lo tanto, debemos aprovechar cuanto suceda. ¿Y cómo entramos nosotras en eso? Es lo que voy a decirte. Rolo me pidió, o más bien, para ser sincera, yo le sugerí acompañarlo en su viaje por el Mediterráneo. Creo que ha invitado a dos o tres de sus amistades. Pero insiste en que voy, en que si voy, lleve una chaperona conmigo. Orlina la miró con un profundo asombro. Una chaperona, repitió. Pero si eres una viuda, no necesitas chaperona. Eso fue lo que pensé, respondió Sara. Pero Rolo es muy astuto, en especial cuando se trata de defender su soltería. No comprendo, contestó Orlina. Si me lleva con él sin chaperona, aun cuando vayan otras personas, supongo que no será nada importante. Yo podría acusarlo de dañar mi reputación y la única forma de repararla sería casándose conmigo. Orlina miró a Sara. Ahora entiendo, pero Sara, si es así como él se siente, ¿qué caso tiene que lo persigas? Sara se rió. Entre más difícil se pone, más irresistible me resulta. Por lo tanto, tengo que encontrar una chaperona que me acompañe en este extraño viaje que estoy segura terminará en el marejeo. Pero estoy segura de que hay mucha gente deseosa de complacerte, observó Orlina. Se preguntó en qué forma podría ayudar ella en eso. Te muestras muy tonta, no entiendes. Deseo, Orlina querida, que tú seas mi chaperona. Yo, exclamó Orlina. ¿Cómo podría hacerlo cuando aún soy más joven que tú y soltera? Sara se movió más cerca de ella. Escucha y trata de comprender lo que te pido que hagas. Puedes imaginar lo aburrida que sería cualquier chaperona del tipo de mis tías. Sin duda desaprobarían el asunto, se irritarían y molestarían a Rolo. Orlina no dijo nada, pero continuaba confundida. Si me acompaña alguna mujer casada más joven, continuó Sara. Sin duda intentará quitarme a Rolo y hará cuanto le sea posible para seducirlo. Vio la expresión escandalizada de Orlina y se rió. Lo lamento, queridita, pero no tienes idea de cómo se comportan las mujeres en Londres cuando desean a un hombre tan excepcional y encantador como el conde. Sigo sin entender cómo podría ayudarte. ¿Has olvidado con qué talento solíamos actuar en las representaciones navideñas? Tú eras especialmente notable, como decía papá una y otra vez. Orlina admitió que era verdad. Para divertir a los familiares que solían hospedarse con el marqués en Navidad, ella y Sara solían preparar alguna pieza teatral. Empezaron con alguna obra navideña y después las hicieron más sofisticadas. Participaban también algunos vecinos y niños de la aldea. Orlina recordó que había actuado como mujer, como ángel y como diosa. Todos ellos papeles de edad mucho mayor de los que tenía entonces. Había resumido nutridos aplausos. Sin embargo, lo había tomado como generosidad del público. Disfrutaba actuar y el marqués le había comentado que si alguna vez necesitaba trabajar para vivir, siempre podría encontrar un buen trabajo en el teatro. Por supuesto, bromeaba. Orlina se había reído mientras pensaba en cómo se escandalizarían sus padres ante la sola idea. Comprendió con exactitud lo que Sara le pedía. No puedo hacer tal locura, contestó. Para empezar, el conde y cualquiera que viaje en el yate se darían cuenta de que no soy tan vieja como deseas que finja serlo. ¿Por qué iban a serlo? Le interrumpió Sara antes que pudiera decir nada más. Si actúas el papel con habilidad y estás vestida en forma apropiada, no habrá razón para dudar que tienes más de 30 años y por supuesto que eres una viuda, para así no tener que explicar por qué tu esposo no te acompaña. ¿Cómo podría hacerlo? Lo lograba en el escenario tal vez durante media hora, pero no durante varios días o tal vez semanas. ¿Puedes hacerlo? Por supuesto que puedes, insistió Sara. Y como estaba tan segura de que te negarías, de que no te negarías a hacerme feliz por el resto de mi vida, traje conmigo la ropa que necesitarás. ¿La ropa que necesitaré? Repitió Orlina. ¿Cómo pudiste hacerlo? Hay pilas de ella en casa que pertenecieron a mi madre y a una tía que murió en fecha reciente. Me pidieron que me deseciera de todas sus cosas y conservara las que quisiera. Hizo una pausa y continuó. Iba a enviar toda su ropa a un asilo cuando Rolo me habló de la chaperona y comprendí cómo podría aprovecharla. ¿Qué edad tenía a tu tía? Más de 40 años y su ropa es elegante, pero por supuesto, nada que yo pueda usar. Por favor, Sara, no puedo hacerlo, rogó Orlina. Solo me pondría en vergüenza y te haría quedar mal. Entonces, ¿realmente estarías en un lío? No del todo. Haría entonces que el conde se casara conmigo por arruinar mi reputación. Orlina lanzó una exclamación. No puedes hacerlo. Es algo malvado. ¿Cómo podrías ser feliz al obligar a tu marido a casarse contigo? Sería un desastre. No en lo que a mí concierne. Si Rolo se molesta conmigo, no será por mucho tiempo. Le resulto atractiva. De eso no hay duda. Es solo que no quiere casarse. Estoy segura de que es un error obligarlo. Tal vez lo sea para ti, pero yo pienso diferente. Querida, tienes que ayudarme. No hay nadie más a quien pueda acudir y menos permitirle el permanecer encerrada en un yate, donde haría todo lo posible por tirarme por la borda para quedarse con Rolo. Orlina no pudo evitar reírse. No creo que las cosas estén tan mal. Espera a conocerlo. Es tan apuesto que resulta imposible que todas las mujeres lo dejen en paz. Solo necesitan verlo para arrojarse a sus brazos. No puedo imaginar algo peor que estar casada con un hombre así, repuso Orlina. Oh, Sara, sé sensata. Enamórate de alguien diferente. Lo intenté. Fue un total y absurdo fracaso. No tienes idea de lo desdichada que fui en mi primer matrimonio. Lo lamento mucho, querida, contestó Orlina. Pero sin duda comprendes que para ser feliz, un hombre debe amarte intensamente. De hecho, más que tú a él. Haré que Rolo sienta eso por mí, aseguró Sara, aunque sea lo último que haga. Había una determinación en su voz que Orlina conocía. Sara se había salido siempre con la suya desde que era pequeña. Se sintió segura de que no era amor lo que hacía al estar tan decidida al casarse con el conde. Se debía a que él se resistía. Sara la miraba, esperando que le dijera que la ayudaría. De nuevo, Sara se salió con la suya. Orlina comprendió que tendría que hacerlo. ¿No hay nadie más que pueda ir contigo excepto yo? Preguntó desesperada. Sara negó con la cabeza. En nadie más confiaría. ¿Puedes imaginar cuánto disfrutaría cualquier otra mujer al comentar después de todo que pudo engañar al conde? Orlina no pudo evitar pensar que la razón por la que Sara no podía pedírselo a otra amiga era porque no tenía ninguna. De todos modos, como era menor que Sara, siempre había hecho lo que le pedía. Sí, acepto, contestó. Pero todavía no lo he decidido. ¿Cuándo partiríamos? Dentro de tres días. Orlina lanzó una exclamación. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría estar lista? Puedes hacerlo porque tienes toda la ropa lista. No tienes que hacer ningún equipaje. Ya está todo guardado, indicó Sara. Hizo una pausa y como Orlina no hablara, continuó. Como mamá y mi tía eran delgadas como tú, estoy segura de que toda su ropa te quedará. Si no, llevaré una doncella conmigo y puede arreglarla mientras estamos a bordo. Pareces tener respuesta para todo, señaló con voz débil Orlina. Pero estoy segura de que no debería hacerlo. Si papá lo supiera, lo desaprobaría. Sara se rió. Olvidas que conozco a tu padre, respondió. Y aún cuando es uno de los hombres más encantadores que he conocido, me doy perfecta cuenta de que apenas nota si estás o no. Lanzó otra risilla antes de añadir. Vive en las nubes, en un mundo propio, siglos atrás. Y cuando vuelvas, dudo que recuerdes siquiera que te fuiste. Orlina sabía que era verdad. Está bien, Sara, convino. Como de costumbre te sales con la tuya. Iré contigo. Pero si las cosas salen mal, no me culpes. No lo haré y si el conde se niega a casarse conmigo cuando volvamos a Inglaterra, solo me culparé a mí misma por haber sido ineficiente. Lo dijo como si tal cosa fuera imposible. Se veía tan hermosa que Orlina exclamó impulsiva. Eres tan linda, Sara. Tienes todo lo que podría desearse en el mundo. Tienes belleza, dinero, una familia distinguida y, si los periódicos tienen la razón, a todo Londres aclamando tu hermosura. ¿Para qué quieres más? Quiero al conde, respondió Sara. Y estoy decidida, completamente decidida, a que no se me escape. Hizo una pausa y continuó. Por supuesto, Orlina querida. Como mi mejor amiga serás la primera en hospedarse conmigo en el castillo Kentalen y serás la madrina de todos mis hijos. Orlina levantó las manos. Vas demasiado rápido. Cuenta tus pollitos antes de tenerlos. ¿Por qué no lo piensas mejor? Lo he pensado y pensado y solo me he convencido de que lo único que deseo y lo único que voy a tener es sencillamente al conde de Kentalen. Casi como hipnotizada por Sara, Orlina subió con ella por la escalera. Le mostró parte de la ropa que había llevado consigo. Eran tres baúles. Orlina se dio cuenta de que los trajes que Sara llevara no solo eran hermosos, sino en extremo costosos. Se enteró de que provenían de las mejores tiendas de Londres y París. Eran de colores serios y con elaborados adornos que jamás usaría ninguna muchacha joven. Para complacer a Sara se probó uno y descubrió que le quedaba casi perfecto. De hecho, solo un poco grande alrededor de la cintura, pero sería fácil ajustarlo desde atrás, de donde partía el polizón que todavía estaba de moda. Por supuesto, necesitarás joyas, observó Sara. Orlina se miraba al espejo. Lucía un vestido de satén azul profundo, adornado con nolanes de encaje alrededor del cuello del ruedo de la falda, que terminaba en una pequeña cauda en la parte de atrás. El talle era muy ceñido. También estaba adornado con encaje, así como las pequeñas mangas que caían un poco bajo de los hombros. Era muy elegante y pensó que le resultaba difícil reconocerse a sí misma vestida así. Debes levantarte el cabello por encima de la cabeza, decía Sara, y por supuesto, ponerte un poco de maquillaje. Creo que debías usar anteojos, al menos durante el día. ¿Anteojos? ¿Te harán parecer mayor? respondió Sara. Y por supuesto, la juyería ayudará mucho a crear la ilusión de que eres una acaudalada viuda. No demasiado rica, espero, contestó con rapidez Orlina. Dudo que papá me dé mucho dinero para el viaje. Yo te daré cuanto necesites, indicó Sara. Como tienes tanta ropa, no tendrás que comprar nada, excepto por supuesto algunos regalitos cuando bajemos a tierra. Y estoy segura de que los divertidos son los que te gustarán al conde. Orlina no pudo evitar sentir que, como el conde tenía todo, no disfrutaría del tipo de regalos que ella o nadie más pudiera comprarle en un puerto extranjero. Pero Sara hacía de ello un cuento de hadas. El príncipe encantador le pediría ser su esposa y vivirían felices para siempre. Debo ayudarla si puedo, se dijo Orlina. A la vez estaba sumamente preocupada de que alguien la descubriera y la tachara de mentirosa y farsante. Sara la hizo probarse el traje que dijo debía usar para viajar. Lo había hecho colocar en la parte superior del baúl. Era elegante, pero notoriamente confeccionado para una mujer madura. Jamás lo habría usado una jovencita. Hasta ponérmola me hace sentir mayor, observó Orlina. Ahora actúas tu papilidad, tu papel con no tanta habilidad como en los viejos días, respondió Sara con satisfacción. Como estás vestida como mujer mayor, la gente se dirigirá a ti con respeto y nadie adivinará ni por un momento que solo tienes 19 años. Ya tengo 20, la corrigió Orlina. Y por supuesto, a un paso de la tumba, bromeó Sara. Ambas se rieron. Pero Orlina pensó entonces que, en verdad, los años pasaban y jamás había recibido una proposición de matrimonio. Estaba segura de que Sara había recibido docenas desde la muerte de su marido. Parecía innecesario que persiguiera a un hombre que no la quería. Casi como si supiera lo que estaba pensando, Sara dijo. Rolo me quiere, por supuesto que me quiere. Sería inhumano si no le resultara atractiva. Es solo que no desea casarse. ¿Quieres decir que el conde es alguien muy especial en tu vida? Preguntó Orlina titubeante. Si estás preguntando si es o no mi amante. Por supuesto que lo es, respondió Sara. Me encuentra irresistible y somos muy felices juntos. Es solo que tiene esa ridícula idea de que prefiere permanecer soltero. Orlina estaba escandalizada. No podía evitarlo. Ni por un momento había pensado que Sara haría algo en su opinión tan incorrecto como tener un amante. Pero pensó que tal vez había sido muy tonta. Se hacían toda clase de murmuraciones acerca del príncipe de Gales y la sociedad londidense. Pero ella no tenía idea de que se fundaban en la verdad. Jamás había comentado el asunto con nadie, ni siquiera con su padre. Por lo tanto, asumía que las bellezas, incluso las que se mencionaban junto al príncipe de Gales, solo coqueteaban y no hacían nada más serio. No supo qué decirle a Sara. Cruzó la habitación hacia la ventana y permaneció mirando hacia el jardín. No veía las flores primaverales. En cambio, pensaba en lo joven e inocente que había sido Sara cuando eran niñas. Como ninguna de ellas pensaba en los hombres más que como maridos. Ella pensaba que si seguiría siendo así. Daba la espalda a Sara y en minutos después preguntó. ¿Te escandalicé, Orlina? Tal vez lo hice, pero es tiempo de que crezcas y te des cuenta de que el mundo es muy diferente a lo que pensamos antes que me casara. Lanzó una risilla antes de continuar. Supongo que ambas pensábamos en el príncipe de los cuentos de hadas, tan cortés y valiente. Y por supuesto, en la heroína que se casaba con él y eran por siempre felices. Orlina no respondió y Sara prosiguió. Eso era lo que esperaba cuando me casé con Henry, pero descubrí que los cuentos de hadas son mentiras y que la vida es muy diferente. Sabiendo eso, barbuceó Orlina en voz muy baja. ¿Cómo pudiste pensar que el amor sin matrimonio podría hacerte alguna vez feliz? Ya no soy tan idealista como cuando éramos niñas, respondió Sara. Y también estoy decidida a no volver a equivocarme. Se hizo el silencio hasta que Orlina preguntó. ¿Quieres decir que no te casarías con un hombre a menos que hubieras vivido antes con él? No puedo evitar pensar que es incorrecto. Tal vez lo sea en principio, respondió Sara, pero al menos es una protección contra la desilusión al descubrir que en lugar de casarte con un príncipe de cuento, te casaste con alguien muy aburrido. Su voz se agudizó al continuar. Un hombre que realmente no me atraía y que deseaba alardear todo el tiempo de ser mejor de lo que era. Eso fue un fracaso, admitió Orlina, pero no tiene que suceder con todos los hombres que conozcas. No sucederá si me caso con el conde. Y por eso, es que por mucho que se resista, con el tiempo ganaré la batalla. Entonces seré realmente feliz. ¿Estás segura? Tan segura como de que soy lo bastante hermosa y lista como para casarme con cualquiera que desee. Orlina intentó comprender, pero todavía estaba muy escandalizada por lo que acababa de escuchar. Fin del capítulo 1 de la novela Atrapado por el amor de Bárbara Cartan. Espero que la estén disfrutando mucho. Si es así, déjenme un like y nos vemos en el capítulo 2. Bye.